Amigos de Central, ya por fin estoy en la Plaza Roja, este lugar tan emblemático en Rusia. La verdad es que su arquitectura está increíble. Hay muchísima gente, estamos todavía unos días de esta justa mundialista, pero ya se empieza a juntar la gente. Hoy es domingo, así es que salen a pasear. Pero bueno, aquí atrás ya tenemos la Plaza Roja. Este es el famoso reloj que en la noche vieja, como le llaman aquí, es el que es el protagonista para poderle dar paso al año nuevo. Y aquí atrás de mí, justo enfrente, está la tienda oficial de la FIFA. La verdad es que ya entré y tiene precios bastante económicos, así es que si quieres como un souvenir o algo así y vas a venir al mundial, esta es tu opción. Más tarde les mando un videíto de cómo es esta tienda por dentro y de más o menos cómo funciona la dinámica.